Me gustaría la entrada de competidor número 1 para compensar con partidores esta alargada de la cuarta carrera sobre una distancia del seguimiento a la mitad. Ahora existe un victor 1 a la espera de la orden del starter para la alargada de la mitad. La regalo la cuarta carrera del programa rápidamente, sube las guardias por el lado interior de la mitad 6. Por fuera delante número 1, por fuera delante número 2, arriba hasta la queda número 4. Entramos en 3, últimos 300 metros para el disco, la lucha de distancia. El siguiente lado 0, por dentro 6, alqueren 4, entramos en 3, el último 150 metros para el 5, por el lado interior de la tija número 1, por dentro 6, el último 150 metros para el disco, el último 50 metros para el disco. ¡Gracias!